¡Suscríbete al canal! Cuando mirando hacia atrás en el tiempo te encuentras perdido Y te des cuenta que sirve de poco todo lo vivido Cuando no encuentres pañuelos con qué poder sacar tu llanto Para descubrir que se marchó aquella que quisiste tanto Cuando leyendo los días no descubres que ha muerto un amigo Como una noche de un nuevo verano te sientas con frío Llámame, llámame, donde quiera que estés iré Llámame que vendré a tu lado, llámame Cuando extiendas tu mano buscando y no encuentres nada Cuando queriendo respuestas te encuentres con bocas cerradas Oh, cuando dejando algún nombre en el viento nadie te responda Cuando buscando un sentido a tu vida camines en sombras Oh, llámame, llámame, donde quiera que estés iré Llámame que vendré a tu lado, llámame Oh, llámame, llámame, donde quiera que estés iré Llámame que vendré a tu lado, llámame Oh, llámame, llámame, donde quiera que estés iré Llámame, llámame, donde quiera que estés iré Llámame que vendré a tu lado, llámame